¡Suscríbete al canal! En el campo, lastimadamente hemos perdido contra un equipazo, es un equipo mundialista, hay que mejorar, trabajar y seguir así. Todos estamos con el comando técnico, es un gran comando técnico y hay que trabajar. ¿Te tocó entrar en un momento muy difícil el partido? Muy complicado, marcador abajo y aparte nos pasaban, digamos, no le ganábamos divididas a ellos. Ellos fueron superiores en casi todo el partido, hay que decirlo. Yo también vi una buena reacción de todo el equipo. ¿Te tocó entrar a pelear más que a jugar como el equipo? El equipo reacciona en segundo tiempo, eso se reconoce. ¿Fuiste parte de la redacción, de parte de meter, de empujar hacia adelante? Sí, hay momentos que hay que adaptarte y lo hemos hecho bien y hay que seguir así. ¿Cómo ves lo que hasta ahora ha sido el trabajo de Juan Reynoso y cómo ha sido tu experiencia con el nuevo técnico de Perú? No, seguimos trabajando todos los días, mejorándonos en cualquier cosa y de verdad me llevo muy bien con el nuevo comando técnico. ¿Reynoso? Sí, sí, ya va, ya va, justamente, justamente. Antes del partido Reynoso decía que no te iba a poner hoy día de arranque por el tobillo. Pero no por el tobillo lesionado, sino porque al no haber entrenado normalmente podías tener algún daño muscular, digamos, ¿no? ¿Entraste bien igual? No, no, yo, mira, he trabajado todos los días, cada vez, cada día, dos veces cada día y de verdad me siento muy bien, he mejorado bastante y nada, estoy bien. ¿Estás bien? Estoy muy bien. Te digo una última cosa, mientras acá Marco Chávez está con cierto apuro, como si hubiera jugado, por Dios. Escúchame, escúchame una cosita. ¿Cómo ves el futuro inmediato de Perú? O sea, el partido con Marruecos y la posibilidad de que arranques ese partido. Será otro partido con mucho nivel, con un equipo mundialista y yo creo que vamos a sacar algo más, algo más. Creo que... ¿Algo más? Haremos un gran partido, lo siento. ¿Y alguien en la bola de la paula? No sé, no sé, pero hay que... ¿Cómo que no sabes? No sé, yo lo voy a intentar, es cierto, y por eso será un buen partido. Te agradezco mucho. Gracias. ¿Por qué te has resbalado tanto el día de hoy? ¿Qué pasó? No sé, no sé. Hay que mejorar, es cierto. Y nada más. Nos vemos. De nada. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.